Y a propósito de esos niveles de educación que nos ha estado afectando y a lo que han estado apostando históricamente los políticos y probablemente donde nosotros encontramos la explicación a muchas reacciones que han podido tener, que tiene la gente respecto a problemas que les afectan. Y esto a propósito de lo que hablábamos en el día de ayer. Tenía que ver con lo que había dicho, por ejemplo, el expresidente de la República. Pero después venimos y lo que ocurre en el Congreso y lo que ocurre con los senadores, con los diputados. Vuelvo al punto, apostar. Un inciso, que no se me olvidaran los motoristas, me escribieron, que son parte del caos también en el tráfico de vehículos. Los motoristas son parte del caos porque los motoristas son parte precisamente de esas deudas que tenemos del transporte público que vinieron simplemente como parte de ese vacío. Pero bueno, yo pienso que ese vacío, yo pienso que todo eso, y hablábamos y confluíamos con el tema de la educación y con esas posibilidades que tiene la gente, que son muy pocas de ese desarrollo cognitivo, ¿verdad? Y esa posibilidad de que la gente pueda ordenar con lógica las ideas que si no hay una base educativa para ellos es imposible. Y los políticos de manera muy perversa y algunos poderes y gente que están vinculadas al poder político lo saben. Y la verdad es que la desgracia es la manipulación precisamente que desde esos mismos poderes se puede producir. Ahí tú encuentras quizás la explicación de lo que en el día de ayer, primero con unas notas de los diputados, después con una rueda de prensa muy apresurada de los senadores muy chantajistas, y casi reconociendo las implicaciones que tienen para el país y por supuesto cómo ellos han estado manejando de manera, yo la verdad no querría, bueno, no quiero poner calificativos en medio de lo que serían acciones bastante perversas y detaimados, en medio de una situación de crisis y en medio de una situación de denuncia precisamente de lo que está ocurriendo con los que integran ese primer poder del Estado, con el tema de los barrilitos, con el tema de los gastos superfluos, con denuncias que se han hecho y que fueron muy recientemente también puestas sobre la mesa desde un informe que a través de un ejercicio periodístico se hace, cómo llega esto a oídos, por ejemplo, de los senadores, y cómo entonces se apresuran a una rueda de prensa, a hacer una serie de propuestas que no son más que una expresión de chantaje, chantaje con elementos e instrumentos que ellos se han pasado la vida entera criticando, y eso me hace confluir en ese elemento que es precisamente el tema de la educación, el tema de darle un poco circo y manipulación a la gente, que es lo que se ha hecho desde el litoral político con mucha conciencia y por eso, por eso es que entiendo que ahí está permeado precisamente por esa perversidad que desde la conciencia te niegan las posibilidades de educarte para poder manipularse y después lo hacen, y lo hacen, óyeme, de manera olímpica, por eso también tempranito a la mañana cuando mi compañera hablaba sobre, bueno, las posibilidades quizás de este gobierno que es nuevo, son 14 meses, y desde ya se ven algunas, algunas actuaciones que podían desde ahora, bueno, decir a los que ven la política como puramente electorera, que las posibilidades quizás de que pueda repetir quienes nos gobiernan ahora, pensar en eso cuando tenemos tantos desafíos es terrible, sin embargo, cuando tú haces una mirada un poco más amplia y tú te das cuenta que en medio de todas las crisis que nosotros acumulamos tenemos la peor, porque además de las crisis económicas, la crisis del liderazgo, la crisis de los partidos porque están en crisis, aunque lo niegue ese liderazgo político, señores, en el tiempo no se visualiza porque también tenemos crisis de alternativa, cómo es que esta maraña se va a resolver, y yo creo que estamos en una situación bastante complicada en ese sentido, mientras tanto, claro, mientras nosotros seguimos un poco como cocinándonos en nuestra propia salsa, o debatiéndonos en el hecho de cómo vamos a hacer, cómo ocurre cuando la gente simplemente está, y como siempre repetimos, está recorriendo la galería de los ex amores de quién me conviene o no me conviene, o quién es el mal, o peor o mejor, que eso ocurra también con los partidos políticos sumidos en una crisis extraordinaria, yo creo que es bastante preocupante, y el punto, yo creo, el punto fundamental tiene que ver con eso que nos han negado desde siempre, y que es con la capacidad de discernir mucho más allá de lo evidente, y eso se fundamenta en el tema de la educación. ¡Llévatela!